TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. En la visita realizada a la región de Higgins por el Ministro de Agricultura participó de una entrega de biofertilizante en la localidad de Valdebenito, Comuna de las Cabras, instancia que forma parte del programa de Economía Circular, PADEC, desarrollado por Agrosuper en Alganza con Prodesal, Dendab. La iniciativa contempla la entrega de bioabono a agricultores y emprendedores agrícolas de las cabras, La Estrella y San Pedro. Una alianza entre Agrosuper que genera aporte, envío, abono desde la industria de las carnes blancas a más de 3.600 familias, de manera excepcional, en las comunas de San Pedro, Melipilla, La Estrella y también en Las Cabras, en la región de Higgins. Esta es una colaboración con el municipio. Valoro también a la empresa Agrosuper que nos ha apoyado del día uno de que asumimos como alcalde. Este es un gran avance en el tema de abono. Usted sabe todo lo que ha subido el precio de los abonos en Chile. Y este es gratuito para la gente. Más de 400 millones invertidos en nuestra comunidad y eso como alcalde lo valoro muchísimo. La verdad es que para nosotros este es un proyecto maravilloso que partió el 2015 con 11 personas en la Comuna de La Estrella y esperamos este año llegar a más de 3.000. Así que nos llena alegría, felices de seguir contribuyendo, felices de aportar a la economía circular, felices de contribuir al desarrollo sustentable de este país. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.